y más atinado. Adelante. Que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gama Visión Noticias, el pronóstico del clima. Vamos contigo David Faz y toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias querida Gladys, buenas tardes. Bueno, muy importante conocer el pronóstico del tiempo. Hoy es el día, lo hemos venido anticipando desde hace ya un buen tiempo, la llegada de un frente frío ártico que en este momento recorre Texas a gran velocidad y se aproxima al noreste de nuestro país. A esta hora en Monterrey tenemos 24 grados, cielo soleado. Vamos a llegar a unos 26, tal vez 27 grados en algunas zonas de la entidad. Aquí en la zona metropolitana se mantiene el cielo soleado, comenzará a bajar. Primero gradualmente la temperatura como es típico en un día de invierno, ya 20 grados a las 18 horas. Dicho sea de paso, ayer comenzó oficialmente el invierno. Estamos prácticamente en las noches más largas del año. A las 9 de la noche estimo 14 grados y es entre las 9 y las 10 de la noche cuando estimo la llegada de ese frente frío ártico. Comenzará a soplar viento del norte, se incrementa la nubosidad y ya a la medianoche estamos considerando el potencial de llovizna con 6 grados centígrados, ya dándose ese marcado descenso de temperatura cerca de 20 grados menos la máxima de esta tarde y la temperatura que estimo ya a la medianoche. Y va a seguir bajando la temperatura hasta llegar a unos 0 grados o un grado bajo 0 en la madrugada del viernes. Y esa llovizna por algunas horas podría convertirse en precipitación congelada. Incluso no se descarta en algunos puntos de Nuevo León la caída de agua nieve o nieve de forma aislada. Además, súmele el factor viento con esas rachas de hasta 50 o 60 kilómetros por hora. La sensación térmica este viernes en la madrugada y al amanecer podría irse a valores entre 7 y 9 grados bajo 0. Así que esté preparado, no se confíe que en este momento esté agradable el ambiente, un poquito de calor se siente porque viene ese descenso brusco de temperatura que se lo hemos venido anticipando con el arribo de este sistema frontal impulsado por aire ártico. Llega esta noche entre las 9 y las 10 de la noche con viento del norte y esta disminución notable, rápida en la temperatura. Valores por debajo de 0 grados se prevén este fin de semana de Navidad. Escasa, nula nubosidad. Solamente temprano este viernes en horas de la madrugada se abre una ventana de precipitación invernal y le voy a tener todos los detalles. Vamos a ver dónde está el sistema frontal. Ya está aproximándose al norte de Coahuila. Ya está pasando por el área de San Antonio. En estos momentos la diferencia en colores nos muestra claramente la densidad del aire ártico y por supuesto el descenso en el nivel del mercurio que se da de forma súbita en cuestión de minutos. Ayer lo vimos en estados como Wyoming, por ejemplo, donde en este momento se están experimentando temperaturas de 30 a 40 grados bajo cero. Ya amarillo en el extremo norte de Texas se reporta 15 grados bajo cero con sensación térmica de menos 28. Dallas se reporta menos 8. Hay unos copos de nieve en este momento por allá en el área de Dallas-Fort Worth. Ya el frente ha cruzado Austin. Está en un grado. Hace un par de horas tenían 15 grados Celsius para que se dé cuenta de lo rápido que desciende la temperatura. Ya es inminente el descenso en San Antonio, también en el área de Del Río y Ciudad Acuña en el norte de Coahuila. Y eventualmente ese aire ártico continuará su avance a través del sur de Texas. Aquí en Monterrey 23 grados centígrados. Es bastante, bastante llamativo este mapa que le estamos mostrando aquí a través de Gama Visión Noticias. Así que tome en consideración pues ese marcado descenso de temperatura que estamos pronosticando para las próximas horas para parte de esta noche. Y vendrán valores por debajo del punto de congelación. Tal vez el día donde se sienta más el frío sea el viernes, incluso con sensaciones térmicas cercanas a 8, 9 grados bajo cero. Para lo que es sábado y domingo se calma el viento, pero el cielo estará mayormente despejado y se va a dar esa helada por radiación. Si bien en la ciudad estamos estimando 3 grados bajo cero, pues en el orden de 4, 5, 6, 7 grados bajo cero pueden andar las temperaturas en el campo, en los alrededores. Aquí en la región tenemos todavía temperaturas arriba de 20 grados, de 22 a 26 grados. En este momento ya Piedras Negras se reporta 16 grados. Prácticamente el frente frío está a las puertas del norte de Coahuila y eventualmente avanzará a través del sur de Texas, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas. Domina el cielo soleado completamente despejado en este momento. Vamos a ver dónde está la nieve en Dallas-Fort Worth. Unos copitos aislados se están observando también en otras localidades de Texas, pero nada que ver con esta línea que estamos observando desde Oklahoma hasta el área de los grandes lagos. Hay una tormenta invernal poderosa que se está desarrollando junto con la masa de aire ártico que prácticamente se ha desbordado sobre gran parte de la Unión Americana, el área de Chicago, con bastante nieve en este momento, el lago Michigan también. También toda esa actividad se va a trasladar hacia la costa este de la Unión Americana. Note cómo a lo largo de la Interestatal 95, desde el área de Virginia y de Washington hasta Nueva York, tenemos lluvia en estado líquido, pero eventualmente se va a convertir en nieve y varias pulgadas. Se prevén además de temperaturas muy por debajo del punto de congelación y ni se diga las sensaciones térmicas, el windshield, que es lo que le llaman así en inglés, ni se diga en gran parte de la Unión Americana en general, donde el frío será extremadamente peligroso y ya lo es, como estamos ya comunicándoles y les estamos ya brindándoles los detalles. Ese es un modelo de predicción numérica que nos muestra cómo a gran velocidad va a avanzar ese frente frío ártico, 11 grados bajo cero en amarillo, 8 bajo cero en Dallas, San Antonio ya en unas horas va a estar cerca del punto de congelación, al igual que Ciudad Acuña del Río, eventualmente Piedras Negras y Golpas, el Laredo estará en 19 grados esta tarde y 26, nuestra máxima aquí en Monterrey. Pero miren, va a avanzar a gran velocidad, 16 grados por ahí de las 8 de la noche y la mínima de un grado bajo cero. Este viernes, en horas del amanecer, menos 6 a menos 7 grados en San Antonio, en Ciudad Acuña, menos 8 grados en Midland, menos 11 en Dallas, menos 14 en amarillo, solamente lo proyectado por un modelo de predicción numérica. La sensación térmica, lo que el cuerpo realmente siente, va a ser mucho menor a estos valores. Así más en detalle el panorama para nuestra región. Esta tarde, gozando de temperaturas entre los 25, 26 grados centígrados, 21 a 22, Reynosa, Nuevo Laredo, ya Acuña en 13 grados, San Antonio en 2, pero al ir avanzando el sistema frontal, vea cómo la temperatura se desploma ya antes de la medianoche, de 14 grados a las 21 horas, a 4 grados a la 1 de la mañana y un grado bajo cero, la mínima a las 6 de la mañana del viernes, menos 4 grados en Monclova, menos 4 en Piedras Negras, reitero, es una proyección nada más de un modelo que es el NAM, 7 grados bajo cero para San Antonio, menos 1 para Reynosa. Tómelo en consideración, si tiene pensado viajar al estado de Texas, mientras más al norte nos vayamos mucho más va a ser el frío. Y el factor viento es muy importante. Con la llegada del frente frío va a soplar viento fuerte del norte en algunas localidades ráfagas de 40 a 60 kilómetros por hora. Estos valores son de forma sostenida de 20 a 30, por ahí 40 kilómetros por hora. Y con el factor viento, ya en la madrugada al llegar la temperatura a 0 grados o a 1 bajo cero, la sensación térmica puede ser de 7 a 9 grados por debajo del punto de congelación. Y eso es de especial atención para todos prácticamente. Hay que abrigarnos muy, muy bien porque ahí se incrementa el riesgo de hipotermia. Por ejemplo, claro, si uno se expone a esas bajas temperaturas y a esa baja sensación térmica. Estos avisos los emite el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos para las localidades y condados del lado americano. No es para nuestro país, pero en la práctica también debemos considerar que nosotros tendremos condiciones muy similares. Prácticamente todo el estado de Texas está bajo aviso de sensación térmica con factor viento que puede ser de hasta 12 grados bajo cero. Lo que el cuerpo realmente siente. Aviso de lado de congelamiento en McAllen, Brownsville, con temperaturas mínimas de 0 a 2 grados bajo cero y de lado severa en Laredo, Corpus Christi, Houston, Austin, San Antonio, ya que la temperatura mínima, evidentemente la temperatura ambiente será menor a los 3 grados por debajo del punto de congelación. Así que todo el estado de Texas y si nos vamos más al norte, bueno, veremos un mapa pintado de diferentes colores producto de la cantidad de avisos que tenemos por condiciones invernales. Así el panorama para las próximas horas en Monterrey tras los 26 grados de máxima. Esta tarde la temperatura va a descender primero gradualmente como es típico en un día de invierno 20 grados a las 18 horas. Ya 14 a las 9 de la noche comienza a incrementarse la nubosidad entre las 9 y las 10 de la noche va a llegar ese frente frío ártico a Monterrey. Comenzará a soplar viento del norte y ya a la medianoche estaremos en unos 6 grados centígrados. Y a las 3 de la mañana ya en un grado y es a partir de la medianoche y hasta las 4 o 5 de la mañana del viernes cuando se abre una breve ventana de precipitación. Primero llovizna en estado líquido y luego ya a la temperatura al acercarse o rondar los 0 grados puede ser precipitación congelada, caída de pelotitas de hielo. No se descarta incluso caída de agua, nieve o nieve de forma aislada en ciertas zonas de Nuevo León. Estas condiciones por supuesto son también válidas para partes altas de las sierras como el caso por ejemplo de Chipinque. Pero esto tan solo es por algunas horas. Al amanecer de mañana tendremos la mínima de un grado bajo cero con el cielo nublado, pero ojo el factor viento, la sensación térmica de 7 a 9 grados bajo cero. Realmente va a ser el día donde más se va a sentir el frío a pesar de que los siguientes tendremos temperaturas ambiente de 3 o 2 grados bajo cero, aunque ya con el viento más relajado. El viento es la clave en estas circunstancias. Luego la temperatura máxima de mañana apenas va a rondar los 5 grados, aunque ya bajo cielo parcial a mayormente soleado para que se prepare, se descenso brusco de temperatura. Tarde soleada la de hoy, se incrementa la nubosidad esta noche con el arribo del frente frío. Primero tendremos llovizna en estado líquido, la temperatura va a ir bajando gradualmente. Pero vea lo que pasa después de la medianoche, vea usted cómo aparecen algunas áreas en color morado, en color rosa. Eso nos indica precipitación invernal, ya sea precipitación mixta, caída de pelotitas de hielo, lluvia en estado sólido, o sino también no se descarta la presencia de agua nieve, uno que otro copo de nieve en algunos sectores de Nuevo León, en zonas rurales principalmente y en partes altas de las sierras, una vez la temperatura del aire ya estará en torno a los 0 grados centígrados y se darán esas condiciones favorables para ese tipo de precipitación con bancos de nubes bajas. Sin embargo, esa ventana tan solo es temporal por unas cuantas horas en la madrugada antes de que el cielo se vaya despejando. Todavía estará nublado al amanecer, mayormente o parcialmente nublado cerca del mediodía y luego soleado durante la tarde, pero eso sí, con ambiente muy frío. Lo que estamos viendo también, al menos en este modelo, es que para el sábado tiende a incrementarse la nubosidad baja hacia Tamaulipas y el sur de Texas. Si usted tiene pensado viajar, por ejemplo, a McAllen, a Brownsville, a pasar Navidad con seres queridos, por supuesto, lo sabe, va a estar bastante frío, va a estar gélido, pero también pueden desarrollarse algunos bancos de nubes bajas. Va a estar el cielo mayormente nublado, mientras nosotros aquí en Monterrey tendríamos cielo mayormente soleado. Tal vez por ahí en horas de la madrugada o de la mañana del domingo, día de Navidad, podríamos tener nubosidad baja un poco más cerca de nuestra ciudad, pero continúo considerando un cielo mayor a parcialmente despejado durante la madrugada del 25 de diciembre. Por supuesto, estos modelos cambian de una corrida a otra y es nada más cuestión de puntualizar exactamente qué esperamos en cuestión condición de cielo. Pero temperaturas, eso sí, bastante frías, gélidas. Esos son los valores mañana al amanecer bajo cielo completamente nublado. Un grado bajo cero la mínima en Monterrey, uno bajo cero en Montemorelos, uno bajo cero en China, menos dos en Sabinas Hidalgo, Monclova por ahí puede bajar hasta menos cuatro o menos cinco, menos tres en Nuevo Laredo, menos tres o menos cuatro en Saltillo, tres grados en Torreón, cero grados para Linares y Ciudad Victoria bajo cielo mayormente completamente nublado, todavía sin descartar en algunas zonas un poco de precipitación, pero a eso de las seis de la mañana ya esa probabilidad termina por la tarde, máximas apenas de tres a seis grados. Muy frío, pero bajo cielo soleado mayormente despejado, dos o tres grados la máxima solamente en Reynosa, tres o cuatro en Nuevo Laredo, por ahí cinco en Matamoros, diez grados en Galeana y Ciudad Victoria. El caso de Galeana es porque el aire frío al avanzar a muy baja altitud, pues batalla en brincar la sierra. Entonces, todavía lo grueso de esa masa de aire ártico no logra brincar a pleno hacia el sur del estado, por eso Galeana tendría esa temperatura máxima y en general el sur de Nuevo León, por eso se ven esas tonalidades verdes contrario al azul o al celeste que predomina al este de la Sierra Madre. Y estas son las temperaturas mínimas del 24 de diciembre, del sábado. Gélido, realmente, con cielo despejado, se da helada por radiación mínimas de tres a cuatro grados bajo cero en Montemorelos, en Monterrey, Sabinas Hidalgo, Nuevo Laredo, menos cinco grados en Monclova, cero grados en China, un grado bajo cero en Reynosa. Eso es para las zonas urbanas. En el campo pueden darse cinco, seis, siete grados bajo cero. Aunque el viento va a estar más relajado, posiblemente la sensación térmica no baje tanto, pero como quiera va a estar gélido. Y como quiera, hay que extremar precauciones, menos seis grados en la mínima en Saltillo y menos uno para el municipio de Galeana. Nochebuena y Navidad, se mantiene el pronóstico de cielo en general despejado completamente, mayormente. Tal vez cerca en la madrugada del domingo, algunas nubes bajas podrían desarrollarse. El día 24 por la tarde, seis grados de temperatura máxima, muy frío para las compras de pánico. Los últimos preparativos para la cena del 24, entre uno y cero grados Celsius, muy frío, cielo despejado, menos dos grados. La mínima en Monterrey, en la zona urbana, el 25, aunque en algunas localidades puede ser de hasta menos cuatro o menos cinco. Y la máxima ya el domingo en torno a los 10 grados, aumenta un poquito más. Así que el cielo soleado va a ayudar a que la temperatura ya aumente un poquito más propiamente el domingo y lo va a hacer ya iniciando la próxima semana. Así que ese 30 por ciento de chance de lluvia helada, el descenso brusco de temperatura, menos uno la mínima mañana, la máxima en los cinco, menos tres con seis el sábado. Bastante sol, pero bastante frío también. Y luego el día de Navidad, menos dos con diez. Y lo que le digo, aumenta la temperatura para lunes, martes, miércoles, incluso llegando hasta los 22 grados a mediados de la próxima semana. Mínimas de cinco a seis y muy frío, pero nada que ver con estos próximos días a los que hay que poner mucha atención. Así las cosas en cuanto al tiempo. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, el panorama completo aquí a través de Gama Visión Noticias. Lades. David, pues ya vimos toda la información. Está haciendo, va a ser frío. Vi que las temperaturas por debajo de los ceros va a ser en la madrugada. Así que probablemente nos va a tomar adentro de nuestras casitas. Afortunadamente tenemos dónde pasarla. Hay gente que no lo tiene. También no nos olvidemos de meter a nuestras cajuelas, chamarras, cobijas, lo que usted ya no utilice. Hay personas que sí las pueden necesitar. No se olvide de estas personas. Por lo pronto, pues aquí tienen toda la información. Vamos a hacer una pausa. Acompáñame, David. Vamos a mandar a corte tú y yo juntos. Quédese con nosotros porque hay más información aquí en Gama Visión Noticias. Una pausa. Regresamos. En Gama Visión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. Regresamos.